Cuando hablamos de tecnología, todo el mundo se llena la boca diciendo que hay innovación, que está lo último invertido en investigación, y sin embargo, a veces no resulta de utilidad para el usuario. ¿Cuándo realmente sentimos como usuarios que hay valor agregado en una plataforma? Hola, soy Jesús Vélez y me gustaría compartir contigo algunas ideas sobre ese valor agregado que andamos buscando. ¿Qué implica el valor agregado? Pues implica beneficios por encima de los estándares. Y de esa manera, quien sale ganando es el usuario, porque tiene una mejor plataforma, que es más eficiente, que le cobra seguramente menos, y que además satisface todas sus necesidades. Y si vemos diferentes negocios o rubros, como por ejemplo el de los taxis, tenemos aplicaciones que hoy no solamente nos dicen cuánto tiempo va a demorar el taxi en recogernos, sino además ver la ruta, calcular la distancia en costo, y además poder evaluar al chofer. Y en otros rubros, ¿cómo se aplica el valor agregado? Pues he estado buscando algunas aplicaciones que consideran valor agregado también, y me he topado con una que me ha resultado bastante cómoda de usar, porque incluye ciertos detalles que otras no. Me encontré con la aplicación de Inca Pharma, una cadena de farmacias que funciona aquí en el Perú, pero que además es una aplicación con un cierto valor agregado que me gustaría comentar. Por un lado, tenemos la chance de acceder al stock que tiene la farmacia. De esa manera, si yo quiero comprar dos, tres o cuatro paquetes del mismo producto, voy a saber cuántos disponibles tienen. Me dice, solo queda dos, solo quedan tres, y así mi compra está mejor planificada. Ya no es solamente que compre algo y me digan después, no señor, no tenemos. No, en la aplicación estoy viendo cuántas reservas hay de ese tipo de producto. Lo otro es que también manejo una base de datos, y de esa manera yo colocando mi dirección de casa o cualquier otro domicilio, rápidamente los productos son enviados a través de un sistema de delivery. Pero, aquí hay una diferencia. Yo puedo monitorear en tiempo real dónde está mi delivery. Y además de las farmacias, ¿qué empresas deberían tener eso? Servicios de envío de comida, de documentos. En verdad, cualquier cosa debería tener la chance de ser monitoreada en tiempo real si tenemos una aplicación que nos permite también hacer compras en línea. Sobre todo cuando funciona en una sola ciudad. Entiendo que a veces no se pueda trackear de país a país, pero si estás a 6, 8, 15 cuadras de la tienda a tu casa, por lo menos deberías poder monitorear en tiempo real dónde está el servicio. Lo hacemos con los taxis, ¿por qué no lo hacemos con el delivery? Incafarme incluye esa opción por defecto, y de esa manera tú puedes monitorear siempre en dónde está el vehículo. Y de esa manera también calculas tu tiempo libre, porque no estás sujeto a esperar el timbre, o estar amarrado a la puerta esperando que llegue, y luego te dicen en una hora, hora y media. Y no, lo tienes viendo en tiempo real. Y otro valor agregado que seguramente será útil también cuando vayas a cualquier otra farmacia, en verdad. Por ejemplo, preguntas el costo de un medicamento, y si tú tienes una aplicación como la de Incafarma que tiene los precios actualizados, de esa manera podrás comprobar dos precios al mismo tiempo sin necesidad de estar cambiando de locación. Así tu compra será mucho más informada. Si de repente en la farmacia que visitas está más barato, no compras en línea. Si en línea está más barato, lo compras por aquí. Es más, si necesitas esas cosas pero no son tan urgentes y tienes que salir y sabes que vas a regresar a cierta hora, también puedes programar el envío en la aplicación. Simplemente estableces el día de entrega y el horario. Además, puedes optar por diferentes sistemas de pago. Puede ser en efectivo, a contraentrega, o puede ser utilizando tarjetas de débito o crédito. Basta simplemente que las añadas al sistema y escojas una. Recuerda que si es en efectivo, debes asignar con cuánto dinero vas a pagar para que el que traiga tus productos tenga el cambio o vuelto exacto. Una vez que hayas confirmado tu compra, automáticamente la aplicación te irá dando el rastro de dónde está la moto para que puedas ubicarla en tiempo real. En todo caso, cuéntame qué otro tipo de valor agregado necesitarías en una aplicación de este tipo. De esa manera, también podríamos aprender un poco cuáles son los hábitos de ciertos consumidores que buscan ciertas soluciones a través de tecnología y el teléfono y que puedan ser aplicadas para este tipo de sistemas. Por lo pronto te digo, la aplicación de Inka Pharma tiene estos pequeños detalles que hacen que la experiencia sea mucho más completa y adaptada a estos tiempos porque ya no te dejan la incertidumbre del tiempo de espera o dónde está la moto o si el pedido está en stock o no. Te lo dicen directamente en la plataforma y eso está bien porque es sincera la comunicación entre la marca y el usuario. ¿Qué tipo de valor agregado te gustaría ver en este tipo de empresas? ¿Qué otras aplicaciones podrías recomendar que cuentan con sistemas parecidos? Déjame tus comentarios debajo de este video, dale pulgares arriba si te gustó, compártelo en tus redes y suscríbete a mi canal de YouTube en youtube.com.gbd Gracias.